Hola, bueno, seguimos leyendo las alas de la libélula, presencia insecto, página 221, EC, Evangelio de Chac, nota 58. Toda lucha mágica consta de tres partes, cero preparación, adquirir todos los alminículos necesarios, uno análisis de la situación ámbito, dos anticipaciones, la clave de la victoria, movimientos rápidos y seguros, victoria segura. Así, preparación es acumular todo el material necesario contra los gau, guau, lectura de libros, cómics, frases de la Biblia, Corán, Sábado Corán, si sabéis árabe, si no, Sábado Corán también es válido, objetos sagrados, por ejemplo, los índices de Norteamérica tienen piedras pequeñas que son de extrema utilidad, en muchos casos, conchas cristales. Misex cycle, 14, números romanos, 1, 0, 3, 1. Hoy que es escarabajo, Peter es un día muy especial. Lo importante, porque podéis enviar mensajes al futuro más remoto, simplemente compensarlos o decirlas en acto. Un archivo muy interesante es que en el futuro, dentro de un ciclo insecto y millones de años, insectos, los podéis volver a leer con tranquilidad. Hoy es ese día, tan especial porque la filosofía cien cunfuniena del Vítel, si es escarabajo, no anda huela, se aplican a todos los conceptos filosóficos, ontológicos, etc. Si estáis encerrados en una casa, volaréis en el futuro en un avión hacia un destino querido. Si estáis solos, con certeza estaréis acompañados. Si estás mal, estaréis muy bien porque es un día de resistencia. Como señaló el comandante, genera el insecto ar. Muchacho, no digamos gilipolleces, un escarabajo es un escarabajo. Es decir, cuanto más quietos estéis, tanto mejor, pues la influencia será mucho mayor en todos los sentidos. Geográficos, especial, amoroso, no parezcáis. Este es el ciclo acuariano por excelencia, disfrútalo. Cuanto más os presionan, tanto mejor, porque el escarabajo tiene amor shield. Es decir, armadura escuro, completa, sin fisuras, y un escarabajo no se mueve por nada del mundo. Y si el escarabajo por alguna razón decide moverse en una dirección y establece el movimiento, el impulso inicial, y anda, y es detenido en ese momento, recordad que vuela. Así que alejaos de la inseguridad egoica y llegad a la espontánea insecto plenamente. Felicidades, estamos muy contentos de que os hayáis apuntado por nosotros. Ese, un gran personaje del libro, yo lo llamo Zack, el ángel Zack Arias, y nos dice, Nunca, 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 es tarde, elegí siempre el mejor momento, no momento cualquiera, uno me due bien, siempre escoger el mejor, y actuar. Eso no tiene fallos, gracias Zack. B. J. J. Benítez, su método de investigación ovni, sigue inspirándonos, la punteriza del página 87. Seguramente, tradicionaría el lector y a mí mismo, si no escribir aquí y ahora que justo en esos delicados momentos. Una fuerza o una voz, o quizá mi alocada conciencia, vaya usted a saber. Hace acto de presencia y me fuerza casi a empellones a retomar el hilo de la investigación. Lo he hecho en otras oportunidades y aunque sé que será igualmente mal interpretado por los antimanquis de la ufología, voy a repetirlo. Desde hace mucho y creo que dispongo de pruebas, me siento así protegido y hasta controlado por algún tipo de fuerza, entre comillas, que tiene mucho, pero que mucho que ver con determinadas razas del espacio. Y no creo ser el único que disfruta si se me permite la licencia de tal ventaja. Como dijo el maestro, quien tenga oídos para oír, que oiga. Nota 58, te dice en inglés, 59, método de control de la máquina. Video YouTube, Johnny Cash, López Lycos, Oxygen, Elo. Allá va una frase de una tira de cómics por YouTube, el guerrero Arzak Apsoe. La aventura en el desierto Veta, la punta de tu espada, ha cambiado tu destino. Fade No More, Ricochet, Warpix, Banda Sonora Original Alien, James Horner, Manu Chauvin, Radio Wemba, EZLN, Calle 13, Conmigo Vienen Nostra Atrás, Alberto Batistán, Vivir o Morir por la Guerra de la Justicia, la frontera en el límite del bien y el mal. Dedicado este capítulo a todos los niños y niñas del planeta. Saltamonte 6, 22, Orión, Virgo, Tauro, Pegaso, Cisne, Sagitario, La Serpiente, El Águila, Núcleo 6, 22, Saltamonte 6, 78, 6, 3. Constelaciones, Orión, Virgo, Tauro, Pegaso, Cisne, Sagitario, La Serpiente, El Águila, Aldebarán, Diamano para los Maya, Maní. Saltamos al Insecto Neutronix, Saltamonte 6, con energías libres por el tiempo. Para el plasma álfico, para el cronógrafo insecto. He visto arder naves más allá de Orión. Pidiotube, Blazerunner, Confesión del Replicante. El ejército de Saltamontes es uno de los más activos de las tropas insectos. Sus columnas son formadas por aguerridos defensores del orden insecto. Unas formaciones cerradas. Orión, el cazador, monta sobre una de las plataformas de visión y abastecimiento de las naves insecto. De las crónicas insecto, la batalla de los planetas insecto, la batalla por el tiempo. La búsqueda del Grial, el plasma álfico. Interesante día, quiero decir ciclo. Los problemillas del día anterior desaparecen como en un salto del Saltamontes y pasamos a otra cosa. Un poco más establecidos y seguros en el orden natural insecto, en la onda de replicación contra la máquina. Aquí tenemos una de las principales armas, el cronógrafo insecto. La máquina del tiempo insecto, junto al ser final, crearán las condiciones para cambiarlo todo. Esa es una de nuestras principales armas ofensivas. El espíritu del insecto anotronix esté siempre con vosotros y con vuestro amor y felicidad. Gracias, jeje. Los saltamontes no fallan. Saltamontes 6, que es grasshopper en inglés o mejor en portugués gafagnoto, es el sexto ciclo de una zona semana insecto. Es decir, hoy es sábado insecto. Hoy hemos realizado una operación extremadamente arriesgada y riesgosa del Evangelio Hecha, una operación quirúrgica. Y en cuarta dimensión, quinta dimensión, hemos subido a nuestra paciente con la ayuda de nuestro robot gigante, Amphi. Y hemos sido ayudados por la aceleración galáctica y el de Commander 6, una persona ha bajado de sus manos. Y hemos subido a la paciente hasta el centro núcleo. Con grandes ventanas al espacio, hemos adecuado la grilla termodinámica y hemos aplicado las coordenadas mentales. Hemos visto varios implantes, hijos de élite, uno de ellos terriblemente destructivo, que yo he destinado a controlarla completamente. Lo hemos quitado y hemos colocado una pequeña sorpresa, entre comillas, con la ayuda de nuestros coayudantes médicos, los maya, gracias maya, mayas. Enseguida la he bajado por la escalera sideral, se puede decir así, si la he colocado en su sueño de nuevo, increíble. ¿Os gusta mi método de cómo quitar implantes de gauls a personas queridas? Simple. Elegir un día ciclocaozo en otros altamontes y aplicar la receta del sueño y la llamada a la Federación Galáctica y de Commander 6. Día de Commander 6. Revuelta X sub Z, Q, X, otra X, ecuación completada, la revuelta X sub Z. X sub Z puede comenzar la revuelta X sub Z ya en aplicación perfecta que Dios nos ha ayudado. Amor, del libro del conocimiento, el poder del cristal. Una vez más, la profecía se ha cumplido y los pedazos rotos se han unido. Las cosas que parecen importantes son mínimas comparadas con esta religión de amor. Esta es la religión que profeso, la religión del amor. Allá donde se encontraba, juega, 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 y el poder del cristal por encima de todo, la disciplina del cristal. Silencio. Silencio es una pausa necesaria, no es una ruptura ni una rendición, sino ante lo absoluto. Silencio es quererte sin palabras, que salen de mi boca sin pronunciarlas. Silencio es quererte, que te amo y decirlo de vez. Ante los cuchillos de los enemigos que ya no me llegan, ni nos pueden hacer nada, son derrotados en este mismo instante. Porque sí, porque sí tiene que ser, como siempre ha sido, el Uchiha. Bueno, y seguimos. Aquí hay una tabla de equivalencias entre idiomas, por ejemplo el código KIN126 del sincronotrón. 539.448, 125.448 serían ciertos signos insecto, lenguaje insecto. Escritura con informe y equivalencias numéricas. Así aparece un código. 0, 7, 7, 7, 7, 0, 1, 1, 7, 0, 42. ¿Cómo usar el código binario? El código genético cuyas bases son 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0. G, C, G, A, A, T, C, T, T, respectivamente. Carta manuscrita al tiempo de Jerusalén, introducción en aramel, dibujos de astronautas en las cuas de Tassil y Argelia, datando de hace 25.000 años. Vista de la Amazonas, la solución, los sufis de calzas amplias, pantalones gaúchos, etc. Son los que impulsionarán la magia sobre un territorio devastado. Ahora es el momento en que se regeneran las cosas, los cítulos, los mitos, los imperios mágicos, somos los seres mágicos. Yo creo que la cosa, código 452191, 452191, que yo creo que la cultura de Arrua, del inventario de Chac, capítulo cuaderno del campo de un ufólogo. La definición de ectomorfo como un ser en forma sólida, que ya no es un simple ectoplasma, se encuentra en un estado superior a la de los ectoplasmas. Aunque no llegue a ser un contacto en primer grado, no se establece contacto en primer grado, sino que es una entidad en transición. Por ejemplo, un gigante, un hado, un gnomo, un ente representativo de los alimentares humanoides, va a la salida. Un dibujo de Marcos haciendo meditación contra la conspiración iluminata y reptiliana para imaginar un mundo nuevo. Meditemos. ¿Será posible visitar en el futuro próximas bases marinas extraterrestres? En lo que atañe a la capacidad de ataque al 15M, perfecciona las dinámicas del enjambre y de la ciberguerra en manifestaciones y concentraciones inesperadas y no autorizadas. En el bloqueo y piquete contra los desahucios o en las ocupaciones de inmuebles y en subdefensas. Se sabe que no utilizando la infraestructura física de la red, que ha evitado los enjambres. Es decir, control eficaz solo es posible bajo la forma de una dictadura de pura antiproducción. No es otra por lo menos. La axiomática de la austeridad, entre comillas, y yo añadiría que ni aún así. Nota 60. Pues en la red misma, en sus códigos, protocolos y señalécticas, reside el mecanismo de activación y modulación del enjambre. Ensayo, cuerpo máquina en PDF, busca en Google, su utilición. Aquí un extracto del libro Memorias de Churchill a la Segunda Guerra Mundial a la Guerra Crepuscular, página 82. Este plan ha parecido al caminete de guerra. Le parecía lógico y justo que los alemanes usaban minas magnéticas para destruir todo tráfico aliado o neutral con los puertos ingleses, nosotros corresponderíamos destruyendo el vasto tráfico del Rhin. Nos pusimos de acuerdo con el Ministerio del Aire para lanzar minas desde aviones a la región del Ruh. Así se solucionó el problema técnico. Se aseguró un buen repuesto de minas y varios centenas de marines y soldados británicos fueron organizados para manejar en su día aquellos artefactos. Tanto en paz como en guerra es grato hacer algo positivo con nuestra parte de lo que yo añado, jeje. Hoy además sería como el sexto día del primer mes, por lo tanto hoy recibimos los regalos de los Reyes Magos e Insectos. Así como estamos en la primera área de Insectos, el primer ciclo anual de Insectos. Este es un año termita, un año telepático iniciado de los pioneros. Y el gran termitero, global, jeje. Ahora os presentaré un bombardeo que yo domino de los que solo coloqué en este mismo orden las redes sociales. Os aseguro que tendréis repercusión. Global Revolution 2014 The Resistance Goes On A por Ellos John Connor lives